¡Felicidades! Ok, felicidades. Cuéntame, ¿qué hay en tu mente ahora mismo, en este momento? Bueno, primero que ahora estoy tranquilo, después de estar tanto tiempo con las ganas y con los nervios. Estoy muy feliz porque este es un paso más en mi carrera, es un paso extremadamente importante. ¡Arriba Bolivia! ¡Arriba Bolivia! Me levanto todos los días pensando en música, como pensando en música, me voy a dormir pensando en música. Todo lo que hago en mi vida es trabajando para llegar a ser el artista que quiero ser. Y gracias a Dios, el día de hoy, los jueces me dieron el sí. Estoy... ¡Uff! Soy el hombre más feliz del mundo. Quiero que me cantes un poquito, porque de la misma manera que tú duermes, comes, haces todo pensando en música, yo también hoy voy a estar pensando en tu música. Sin ti, que ya lo entendí, que no eres para mí. Y lloro... ¡Ay, Dios mío! ¡Guau! 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 ¡Gracias!